A mi compa Lionel Astra compadre por acá Vamos a enviar esto que se llama Entre Copa y Copa para que se acuerde viejo Mi compa Irving Berrelleza hasta el descanso Y dice más o menos así Entre Copa y Copa se acaba mi vida Llorando borracho tu pérdida amor Que negro recuerdo me trae tu mentira Como cuesta lágrima sola traición Nomás por quererte dejé yo mi casa Deje padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me hundiera la desgracia Y el cielo ni nadie se afiada de mí Traigo penas en el alma Y no las mata el licor Y el cambio y así me matan entre la borracha esto Quiero a Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cual hotel borracho esto se vas lo que llorar Me la va a compasar que Balonzola Más por quererte dejé yo mi casa Deje padre y madre por seguirte a ti Más por tu culpa me hundiera la desgracia Ni el cielo ni nadie se afiada de mí Traigo penas en el alma Y no las mata el licor Y el cambio y así me matan entre la borracha esto Quiero a Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cual hotel borracho esto se vas lo que llorar Me quedamos compadre Me quedamos compadre Me quedamos compadre Me quedamos compadre Continuamos ayudantes